Ahora en Radio Pancenú, vienen 30 minutos de controversia y debate. Aquí, nadie está obligado a estar de acuerdo con lo que se plantea ni con nadie. Inicia el debate de las 7 de la mañana. Se enfrentan Gustavo Santiago y Toño Sánchez Jr. con quien sea. Este es el debate de las 7 de la mañana por Pancenú. Quedan en manos de Gustavo Santiago y Toño Sánchez Jr. 7 de la mañana, 2 minutos, amables oyentes de Montería Radio 38 Grados y Radio Pancenú. Bienvenidos a un nuevo episodio de Debate 7 AM. Hoy varios invitados especiales. El primero, comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Jesús Díaz. Coronel, muy buenos días. Gustavo, buenos días. Un saludo muy especial. Terminaron ustedes, no, muchísimas gracias, Coronel. Terminaron ustedes con el procedimiento de uno de los procedimientos sorpresivos en la ciudad de Montería que dentro del marco del plan choque en la ciudad de Montería y efectivamente entrega resultados. ¿Qué resultados nos puede ofrecer a esta hora, Coronel? Bueno, sí, Gustavo, le cuento. Tuvimos un balance bastante positivo. Más de 20 capturas de delincuentes por varios delitos. Significa la captura que tuvimos inicialmente con el inicio de las 48 horas en el marco del plan choque de 12 integrantes de la banda criminal del clan Úsuga mediante actividades de allanamiento y en coordinación con la fiscalía en el barrio Sucre, Nuevo Horizonte y El Dorado, donde capturamos 12 delincuentes dedicados al tráfico, comercialización de estupefacientes, a la extorsión y al sicariato aquí en la ciudad de Montería, incautación de un arma de fuego, más de 2.500 gramos de marihuana y base de cocaína, nueve celulares de alta gama. El día de ayer se terminaron las audiencias de legalización y imputación a estos individuos por concierto para delinquir con fines de narcotráfico. Este es un hecho de relevancia porque consideramos que nos va a permitir mejorar y reducir el tema de delito, especialmente el homicidio y lo que tiene que ver con la comercialización de la estupefaciente aquí en la ciudad de Montería. Y otros casos, Gustavo, que están relacionados con hurto, atraco a mano armada, donde capturamos dos individuos en hechos aislados, donde pretendían llevar a cabo luto, una modalidad de atraco con armas de fuego. Fueron capturados igualmente, incautadas sus armas de fuego, puestas a disposición de autoridad judicial. Fue desmantelado un desguasadero de motocicletas en el barrio Los Nogales. Allí tenían varias partes de estos automotores, los cuales, de acuerdo a la inspección que se les realizó, obedecían a unas motocicletas que habían sido hurtadas en días anteriores aquí en la ciudad de Montería. De la misma forma, fueron recuperadas cuatro motocicletas en los barrios La Granja, Buenavista, a la altura del kilómetro 2 y en el centro, que habían sido robadas en la modalidad de atraco y mediante la modalidad de alado. Y la incautación de más de 180 cartuchos de munición de calibre 7,62, 5,56 armas largas y seis cartuchos calibre 7,65 en el corredor que va hacia el corregimiento de Las Palomas. Un individuo, al observar la presencia de la Policía Nacional, dejó abandonado su maletín y allí encontramos estos elementos, Gustavo. Coronel, ¿qué permite la eficacia de este tipo de procedimientos para no caer en la repetición de capturar y que queden libres después de poder esa consideración de las autoridades competentes? Sí, efectivamente, usted hace una pregunta muy válida. La situación muchas veces cuando se capturan en flagrancia, el hecho no se le da la trascendencia y pues ellos son cobijados con medidas, de pronto podría decir uno, domiciliarias, hemos capturado delincuentes que reiterativamente siguen atracando y tienen medida domiciliaria. Y lo que hace que esto sea efectivo es el proceso investigativo en coordinación con la fiscalía o el CTI, esto es fundamental. Son procesos lentos que tienen, digamos, unos procedimientos que son complejos donde se tienen que realizar algunas actividades de actos urgentes, vigilancia, seguimientos, interceptaciones, medios técnicos, pero esto garantiza que verdaderamente sean capturados y la efectividad de la pena se lleve a cabo. Esto es lo importante y esto es lo que estamos haciendo. Hay preocupación de algunos ciudadanos frente a estos establecimientos o llamémosle sitios, ollas, pero estamos trabajando en ello y queremos ser contundentes como lo vimos con esta banda delincuencial y así vamos a tomar cada una de ellos, lo que corresponde a la zona, lo que corresponde a otros puntos de la ciudad que están siendo afectados por el tráfico de estupefacientes. Coronel, las personas detenidas son delincuencia común, organizada, banda criminal. ¿Quiénes son esas personas en conjunto como para ir identificando los fenómenos que se están generando en la zona urbana de la ciudad? Estas bandas, las cuales les damos capturas con un número significativo, hacen parte de una banda criminal del Clan Utsuga. Ellos quieren y ejercen el control como de la distribución, el control territorial, son los que lideran este tipo de actividades. Aquí hay puntos ya identificados, por eso se hace necesario utilizar otro tipo de actividades de investigación e inteligencia para poder desarticular o afectar estas estructuras aquí. Hay otros que son, diríamos, organizaciones delincuenciales que es delincuencia común, que se dedican al tráfico en menor escala, pero sin embargo hacen daño. Estas son rentas criminales que generan, diríamos, varios dividendos y buenos dividendos. Y bueno, yo diría que aquí hay de todo. Aquí hay organizaciones que ya están plenamente identificadas como delincuentes ocasionales que se dedican a comercializar, a traficar y al delito común, Gustavo. Coronel, ¿las personas detenidas son de Córdoba? Sí, aquí hay unas personas que son de aquí del departamento. La mayoría son de aquí, corresponden al departamento de Córdoba. ¿Son desmovilizados? ¿Son personas que pertenecieron a algún tipo de grupo al margen de la ley? No, muchas de estas personas desmovilizadas, no. Muchas de estas personas tienen antecedentes ya por tráfico de estupefacientes o por hurto. Ya son reconocidos del sector. Que una y otra vez vuelven y caen en lo mismo. Y bueno, yo aspiramos ya que con esta captura y con la medida que se les ha otorgado, duren bastante tiempito allá en la casa. Coronel, muchísimas gracias. Una feliz mañana. Bueno, Gustavo, muchas gracias a usted. Muy amable. Es el comandante de la Policía Metropolitana, el coronel Jesús Díaz, entregando detalles de un hecho bien importante y tiene que ver con el denominado plan choque que se ha realizado en la ciudad de Montería. Son sorpresivos operativos que ha adelantado la policía metropolitana en la capital del departamento de Córdoba, buscando generar rápidamente una serie de instancias de seguridad en diferentes sectores de la capital del departamento de Córdoba. Antes de irnos a nuestra pausa comercial y regresar con nuestro próximo invitado, quiero dejar en claro lo siguiente. El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez acaba de aclarar la posibilidad de si su hijo Jerónimo Uribe aspiraría o no a la gobernación del departamento de Córdoba. Se lo cuento cuando regresemos. Venga al Centro de Diagnóstico Automotriz de Córdoba y déjese atender por nuestros especialistas. La Tecnomecánica garantiza la vida de usted y su familia. CDA de Córdoba, carrera segunda 45411, teléfonos 785-1055. Nuestro correo electrónico cdacordovaeu.com. Manos expertas al servicio de su vehículo. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes antes del 31 de marzo de este año. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes. Calle 28, número 461. PBX 781-9292. www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. No se va a ver. Dori Autos lo consigue todo. Dori Autos, 25 años. Empresa líder en el mercado de repuestos, baterías, lubricantes, llantas, accesorios para vehículos. En sus 25 años, Dori Autos, 25 años. Amigos de su carro. No se va a ver. Dori Autos lo consigue todo. Aplican condiciones y restricciones. 7 de la mañana, 12 minutos. Lo prometido es deuda. El expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, y senador del Centro Democrático, jefe máximo de esa colectividad política, en el entorno nacional, le dijo a nuestro colega Rafael Chica que su hijo Jerónimo no aspirará a la gobernación del Departamento de Córdoba. En una corta declaración, el expresidente ha expresado. Mi trapa es Álvaro Uribe, no estoy con Jerónimo, yo estaba en Salgar, pero estoy seguro que Jerónimo no puede. Él tiene mucho cariño, como toda mi familia, por Córdoba, se sienten de allá, pero creo que él no puede en este momento de su vida. Muchas gracias. Hágame el favor, compañero. Expresidente Álvaro Uribe Vélez habla sobre la posibilidad de su hijo aspirando a la gobernación del Departamento de Córdoba, así lo descarta. Mi trapa es Álvaro Uribe, no estoy con Jerónimo, yo estaba en Salgar, pero estoy seguro que Jerónimo no puede. Él tiene mucho cariño, como toda mi familia, por Córdoba, se sienten de allá, pero creo que él no puede en este momento de su vida. Muchas gracias. Queda totalmente claro, Álvaro Uribe Vélez descarta que su hijo aspira a la gobernación del Departamento de Córdoba. 7.13, cambio de tema. Segundo invitado, abogado Javier de la OSMO, buenos días. Buenos días, Gustavo, a ti y a todo el Departamento de Córdoba, a toda tu audiencia. Con el doctor Javier de la OSMO tengo dos temas muy pendientes a los que no le vamos a perder de vista. El primero tiene que ver el caso Camilo Valencia Altamiranda. Recuerdan el caso del niño que quedó en estado vegetativo después de un proceder aparentemente irregular por parte de la EPS Salud Code y en el que hay una demanda, además, y todo un proceso no solamente penal, sino también bajo estudios que permitan determinar la responsabilidad que en principio señala la empresa Salud Code frente al tema. Hoy el caso Camilo Valencia, ¿cómo se encuentra, abogado? Gustavo, lo último que sucedió fue la orden de arresto al doctor Gustavo Ratt de la OSMO, gerente regional de Salud Code, por el incumplimiento en el fallo de tutela. Obviamente ellos impugnaron esta orden de arresto y en este momento están en juzgado primero civil del circuito de Montería a la espera de que se resuelva esa segunda instancia prontamente. Últimamente se han comunicado directamente conmigo el auditor de Salud Code tratando de afanosamente y de manera infructuosa lograr que se le firmen algunos documentos para tratar de evitar el arresto del doctor Gustavo Ratt, además a tratar de cumplir extemporáneamente lo que no se cumplió en el momento. Camilo la semana pasada sufrió una recaída muy grave ahí en su casa, afortunadamente y gracias a Dios no pasó a mayores, logró recuperarse y vamos a seguir adelante en lo que se refiere al tema de la tutela. Y estamos en los próximos días, esperamos hacer público el dictamen final que nos da nuestro equipo forense encabezado por el doctor Máximo Duque. Vale anotar que las demoras han sido específicamente porque Salud Code también se ha negado a entregarnos la historia clínica completa, razón por la cual también fue necesario la semana pasada solicitar el arresto del director regional de la clínica Salud Code en la ciudad de Montería. Doctor Javier de la Hoz, eso desde el punto de vista de la administración de justicia, nos decía usted que, Camilo, y nos llama mucho la atención, y aquí quiero hacer el paréntesis, había sufrido una recaída que, gracias a Dios, fue recuperado. ¿Qué tipo de recaída sufrió el joven? Tuvo unos problemas respiratorios, Camilo tuvo unos problemas respiratorios, la semana pasada me informaba la mamá de él el día sábado, por la tarde que conversamos, tuvo un problema respiratorio, afortunadamente, pues ellos tienen, pues su familia está toda vinculada al sector salud y pudieron recuperarlo ahí en su casa, en esa hospitalización que tiene en casa, que básicamente ha sido suplida toda por la familia y no por la asistencia que Salud Code está obligada a ofrecer y a prestar a Camilo. Y ahora regreso al procedimiento. ¿Lo que ha querido Salud Code es una intención de conciliar con la representación jurídica de la familia Valencia Altamiranda? Bueno, yo no lo interpretaría de pronto de esa manera. Ellos han querido tratar de darle cumplimiento a su forma, tratar de darle cumplimiento como ellos han querido o lo que ellos interpretan como deben cumplir el fallo judicial y nosotros con eso no estamos de acuerdo. El fallo judicial es absolutamente claro, le impone unas obligaciones, tienen que entregar una serie de medicamentos y requerimientos médicos que están debidamente ordenados por los médicos tratantes, pero cuando estas órdenes médicas llegan a la parte administrativa de Salud Code, ahí es donde vienen las trabas. No se les da cumplimiento pleno como el fallo de tutela a los de no. ¿Y ellos qué piensan? ¿Cómo pretenden resolver esa situación ante esta instancia judicial que ahora sí los tiene corriendo base porque tienen al jefe a punto de irse a la cárcel? Efectivamente, efectivamente, pues la orden de arresto con el jefe casi en la cárcel los ha puesto a correr, como tú bien lo dices, Gustavo, y lo que han pretendido es cumplir a medias. Cumplir a medias lo que sucedió el viernes, pretendían que se les firmara el recibido de una cama que el fallo de tutela obliga a que le entreguen a Camilo, una cama especializada que tiene que hacer ciertas posiciones ordenadas por los mismos médicos adscritos a Salud Code, pero esta cama no cumplía los requisitos. Por segunda ocasión, llevaron una cama en mal estado, vale la pena recordar que hace dos meses llevaron la primera cama, esa cama estaba partida, ahorita llevaron una remanufacturada de segunda, pero que no cumple con los requerimientos que los médicos tratantes de Camilo han ordenado. Esos requerimientos son muy, pero muy específicos y afortunadamente todo eso está documentado y soportado y fue lo que llevó al juez de primera instancia a expedir la orden de arresto contra el gerente regional de Salud Code. ¿Cuándo debe resolverse esa impugnación? Nosotros esperamos que se resuelva por tarde la próxima semana, es decir, la ley no da un término específico sobre eso, pero la Corte Constitucional vía jurisprudencial lo ha regulado y creemos que debido a la premura y la situación de Camilo Valencia, pues debe ser resuelto entre esto y la próxima semana, porque es la vida de Camilo la que está ahí en juego. Se va a resolver la impugnación, pero no estamos resolviendo de fondo el problema, que es que se le garantice al paciente la entrega de los medicamentos y los equipos, abogado. Sí, Gustavo, es un problema de fondo. El sistema, como ya tú bien lo sabes, ha colapsado, se acaba de ordenar el cierre de estas clínicas en Montería. Eso se veía venir, estaba advertido, pero el problema de fondo no se ha resuelto. Lo que estamos es presionando a través de precisamente la ley lo que consagra es este arresto para que se cumpla, para que ellos busquen la manera. Es que no podemos poner unos trámites administrativos absurdos y sin sentido sobre la vida de un menor de edad o sobre la vida de cualquier persona. Y eso es lo que viene sucediendo en este caso en específico y en muchos otros casos que la opinión pública bien conoce. Para que la gente lo entienda, abogado Javier de la Hoz, representante en este caso de Camilo Valencia Altamiranda, hay un hecho bien latente, tiene que ver con que si no cumple la orden de entregar, el fallo judicial de entregar no solamente los medicamentos sino los equipos, va a la cárcel. Pero igual estando en la cárcel y si no cumplen, el carcelazo se puede extender. Claro, 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 porque es que el hecho, el hecho, uno no excluye a lo otro, uno no excluye a lo otro. Él tiene que cumplir o cumplir. Y si no cumple, vuelve, volvemos y pedimos nuevamente el arresto. Le cambio de tercio. El abogado Javier de la Hoz también es el representante de las víctimas del caso del juez del municipio de Lorica, en el que se vio involucrado el funcionario judicial y en un accidente de tránsito en mayo de 2011, dejó a dos personas muertas en el momento de arrollarlas con su vehículo en el municipio de Lorica. Después de resolverse el recurso de casación en la Corte Suprema de Justicia y confirmarle la condena, ¿cuál es el procedimiento a seguir y cuál es la pretensión que tienen en estos momentos las víctimas, abogado? Bueno, Gustavo, si bien recuerdas, pues un caso que sucedió por allá en el 2012, marzo del 2011, si mal no recuerdo, después de una batalla de casi cinco años, logramos que la Corte Suprema de Justicia desechara el recurso de casación interpuesto por el doctor Chicayane a través de su nuevo apoderado judicial y efectivamente se confirmó la condena en contra del doctor Chicayane, juez promiscuo municipal de Lorica. ¿Qué pretende la familia? Es lo que la jurisprudencia ha denominado reparación integral. Para que se entienda, no se pretende simplemente una reparación económica, porque de ser así esto ya ellos hubiesen desistido de ese proceso porque en principio hubo algunos acercamientos de parte del señor juez. Pero no, lo que se pretende es una reparación integral de la cual hace parte fundamentalmente una petición pública de perdón por el daño causado. Es básicamente lo que la familia busca. En resumen, la reparación integral y para eso vamos a proceder apenas llegue el expediente y quede ejecutoreado el respectivo auto a formular el respectivo incidente de reparación ante el juez de primera instancia y si el condenado no cumple, vamos a pedir inmediatamente también que se le capture y cumpla sus cinco años de cárcel a los cuales la Corte lo condenó dentro de un centro de reclusión que en su momento el juzgado de ejecución de penas designará. ¿Por qué hasta ahora la decisión de acomodarlo en su casa por cárcel y no en un centro carcelario, entendiendo la gravedad del delito? Porque, ¿qué te digo, Gustavo? Mira, dolorosamente, y los abogados lo saben, muchas veces la verdad procesal no coincide con una verdad material. Esto fue un caso muy, pero muy accidentado. Esto fue un caso que en primera instancia incluso se le suspendió la condena. Ni siquiera iba a cumplir detención domiciliaria porque el juez de primera instancia, en este caso el juez penal del circuito de CRT, consideraba condenarlo solamente o lo condenó por el delito de homicidio culposo simple. Nosotros apelamos y con ponencia el doctor Manuel Fidencio Torres, el Tribunal Superior de Montería, la sala penal, revocó esa providencia y lo condenó por el delito de homicidio culposo agravado porque logramos comprobar que el señor Chica había huido del sitio de los hechos. Mucho se dijo, mucho se habló y es una verdad material que este señor iba en estado de embriaguez. Desafortunadamente, no le practicaron la prueba de alcoholemia. Este señor huyó por cinco días y a los cinco días se presentó ante las autoridades. Ya a los cinco días era imposible practicarle la prueba de alcoholemia y por el contrario, lo que se trató de alegar de parte de la defensa del doctor Chica en su momento es que las víctimas eran las que iban en estado de alicoramiento, en estado de embriaguez. Entonces, por eso te digo, no siempre y dolorosamente en este caso no coincide una verdad formal con una verdad material. Lo que pudimos conseguir es que se le condenara por el delito de homicidio culposo agravado, pero por la huida. No logramos probar el estado de embriaguez básicamente porque las autoridades en su momento no cumplieron con su deber como era practicarle la prueba de alcoholemia. Esto fue también agravado con que el señor huyó del sitio de los hechos. Abogado, muchísimas gracias. Una feliz mañana. Me saluda a la familia de Camilo y eche pa'lante. Con muchísimo gusto, Gustavo. Que estés muy bien. Hasta luego. Muy amable. Ese es el abogado Javier de la Hoz y queríamos hacer referencia a esos dos casos. Uno porque es latente hoy y miren el caso de Camilo Valencia, al que no vamos a descuidar. Este es un caso que hay que hacerle todo el seguimiento. Es uno de los casos que hemos considerado como lastimosamente emblemáticos por lo que ocurrió con él en un procedimiento, en una EPS que tiene hoy ad portas de ir a la cárcel a su representante legal, Gustavo Raad, que es el representante de Salud. Una situación bien lamentable. Para los que están llegando a la sintonía, esto fue lo que dijo Álvaro Uribe Vélez cuando le preguntaron, el compañero Rafael Chica, que muy amablemente no sé del sonido, cuando le preguntaron si su hijo Jerónimo iba a ser aspirante a la gobernación de Córdoba. Escuchen lo que respondió. Rafa, es Álvaro Uribe. No estoy con Jerónimo. Yo estaba en Salgar, pero estoy seguro que Jerónimo no puede. él tiene mucho cariño, como toda mi familia por Córdoba, se sienten de allá, pero creo que él no puede en este momento de su vida. Muchas gracias. Siete de la mañana, 25 minutos. A todos ustedes, una feliz mañana. Ahora Montería Radio al alcance de tu dispositivo móvil. Descarga ya nuestra app completamente gratis. Gracias. Gracias.